Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse Aquí os voy a traer una versión de la PDK Ama de Dragones Primigenia, actualizada a Dawnbreak Night Age Bueno, mi versión actualizada Como veis, tiene algunas cartas de diferencia Por ejemplo, llevamos el Torbellino Cetáceo Cartas muy buenas Puedes sacar 2, 4, 2, 3, 4 o 5 Megalorcas, no hay vallana a tope Combina perfecto con el Ama de Dragones Primigenia Puedes llenar la mesa Luego metí esta de Finisher porque me tocó Simplemente un bicho con asalto Diminuye el coste cada vez que evolucionamos El Hechizo Nuevo, Coerción del Dracomorfo No es el Aliento de la Salamandra Pero es el Hechizo Nuevo y aquí lo tenemos Por lo demás, el mazo se parece mucho a la versión Que jugaba antes Llevo otra más primigenia Todavía no sé si meter 3 o 2 Ya estoy dudando La otra versión metí a 2 Porque a veces te roban mucho las 3 Pero bueno, estoy probando Con 3 no va mal Y por ahora, no sé Me está gustando el mazo Puede dar guerra Y vamos a darle cañita en el ladder Vale Pues tenemos un Imperial Imperial siempre criticado 1001 ahora Así que Vamos a intentar Esto puede ser interesante Quedárnoslo Para limpiar Más bien en turno 5 Vale, para ser padrenaria Vamos a quitar esto Me va a quedar el coste 3 A ver si no entra el coste 2 Me va a quedar para el coste 5 Vale Es un poco arriesgado Pero bueno Esa limpieza de turno 5 Puede ayudarnos a remontar la partida Y es interesante Tenerla El caliente abrasador No está mal Si ahora me juega el típico 2-2 Aunque esté fuera de curva Yo que pienso Eso es malillo Porque esto no lo mata Vamos a hacerlo así Vamos a hacerlo así No gastamos todavía el aliento Su erizo pega de 1 en principio Vamos a matarle el erizo ahora Podemos jugar esto también Directamente y punto No complicándolo Vamos Dañado Y ahora que Qué respuesta tiene ¿No? A ver si me entra algún coste 2 Si no pues esto Me evolucionaré Y me daré con esto algo Pues vamos a hacerlo así Yo creo que ni evolucionaré incluso Megalorca Megalorca me mola Porque Saca la doble Megalorca La evoluciono Mato aquí Aquí se muere Me gusta Me gusta Me gusta esta jugada No No tan bueno Muy bueno Esto es mucho control Para nosotros Ahora Con la amazona Esta podemos Ver una jugada muy buena 1-6-6 1-6-6 1-6-6 1-6-6 1-6-6 Eso es bastante malo Bueno Puedo evolucionar esto Entrar aquí Pegar Doble de esto Y esto Creo que esto Esto puede ser muy bueno Pero también tengo Vamos a ver Vamos a pensar la jugada Eh Esto evolucionaría como un 4 Si ataco Un 5 Que no lo mata Lo cual es malo Si juego esto Le hago 2 Y 2-4 Pero pierdo el turno Lo cual es malo Todas mis jugadas son malas Esta es menos mala Porque gasto menos recursos Y gasto una evolución solo Me queda el turno un poco moerto Es cierto Es cierto Es cierto Se me queda el turno muerto En plan Bueno Yo creo que es Diminuemos esto con la evolución Ahora podemos jugar esto Más esto También podemos jugar esto Más esto Y limpiar Quizás sea nuestra mejor opción Yo creo que sí Vamos a limpiar ¿Hay alguna forma de jugarlo por uno? No No por tres No me da Problema ahora Me va a jugar el rey Arturo Y acabo de gastar el área La he liado No me piensa en el rey Arturo Me ha liado No me piensa en el rey Arturo No me piensa en el rey Arturo Me ha liado Esto es hecho Esto es hecho Acción 4 Esto podría matar aquí Vamos a ver si mira Aquí Y lo mato Salto ¿Me tendrán que haber quizás Guardar el área Para el rey Arturo? Sí Eso ha sido un finquillo Pero vamos De todas formas Yo Le hubiera dejado Un bicho Le hubiera dejado Bichas vivas Me hubiera jugado Luego a la fortaleza Como veis Tengo esto Y le puedo limpiar Podemos jugar ahora esto Usar uno Pegar con esto Este es el problema De... Ah, espérala ahora Mientras te va limpiando Te va llenando La mesa Y es Prácticamente Rota Y por eso Por algo Este mazo es tier 1 ¿No? Por algo Ese mazo es tier 1 Bueno El mazo que yo Estoy enseñando No es tier 1 ¿Vale? Un mazo Ahora mismo Más bien tier 3 Es normal Que el tier 1 Nos dé una patiza Somos ambos Mazos de criaturas Él tiene Mejores sinergias Sale al cabicho Más rápido Yo quizá He cometido Un pequeño error Yo creo que hubiera Perdido igual Así que Vamos a echar otra Vale Un dimensional Me ha quedado El costo 3 Seguro Y así Entra algún costo 2 Vale Perfecto Vamos a ir a Descurvar Tengo que ganarle La mesa Y También Va a ser un enfrentamiento Duro ¿Vale? Y nos engaño Este mazo Se puede jugar Pero No está al nivel De los tier 1 Y tier 2 Está un poquito Por debajo Con así Lo vamos a intentar Vamos a intentar Llenar Llenar mucho la mesa Intentar ganar Algún tradeo favorable Y ganar la partida El satasque también Llenamos mesa Muy bueno Muy bueno que no se ha Todavía sustituido Un nuevo devolución Esto es bastante interesante Porque Podría robar Tengo varias opciones Pero yo creo que La más interesante Es esta Cambio un 1-1 Por un top 3 El problema de esto Hilos de marionetista No voy a jugar en torno A hilos de marionetista ¿Vale? Puede que lo tenga Me lo juegue Me humille Y pierda la partida Pero no voy a jugar En torno a esa carta Llenar mucho la partida Una evolución extra Se ha atascado Estas cosas pasan Hasta la mejora familia Se acabó Cuesta más aquí Daño de la canal De sobra Ha sido un poquito exagerado Pero Aunque él se ha atascado Y me ha dado mucha ventaja Habéis visto como funciona el mazo Y como puede realmente Poblar Vale Vale Redimensional De nuevo vamos a buscar Una salida rápida Esto es malo Algo mejor Algo Voy a aumentar aquí el costería Bueno tenemos turno 2 Si me entra el turno 3 Vamos bien Si no me entra el turno 3 Me puede pasar Como le ha pasado al rival anterior Atascarme Y perder Hasta los mazos Más agresivos Se pueden atascar Vale Al menos tengo un turno No voy a estar turno Si hacer nada ¿No? Mato a mi genia Vamos ahí Como no puedo matarlo Pues voy a ir a la cabeza Y vamos a jugar Otro costería Lo único que podrás caer No Vale Interesante Una salma primigenial No Ya Esto es lo que se llama Se te está atascando la mano ¿Vale? Se te está atascando la mano Yo por eso muchas veces Solo lo he llevado Para más En vez de Por eso Vamos a tradear Vamos a tradear Vamos a tradear Vamos a tradear Esto lo podemos hacer De varias formas Yo creo que lo más interesante Es esto Tenemos este 3-1 Que es molestia Él lo tiene que eliminar Siguiente turno Pues jugamos a Ina Luego una arma Y un coste 2 Por ejemplo Y ya vamos Intentando limpiar mesa ¿No? Si me entra el coste 3 Que genera 2 bichos Perfecto Falta así Tiene ganas de matárselo directamente Tiene ganas de matárselo directamente Aunque solo salga un bicho Juego esto Este puede atacar Pega el tiro Mucha Mucha ventaja No sé si evolucionarla o no Otra opción También me pueden Tener un coste 3-D Dracónico Y lo juego justo esta ¿No? Es mejor que este Me lo guardo Tengo ya varias opciones También puedo jugar Esto más esto Y ya guardarme esto No pasa No pasa No pasa No pasa No pasa No pasa No dice No pasa No pasa Usted tiene ganas de lapsar Ahora que tenemos dos Podemos hacer Una jugada un poquito más crítica Guardar la evolución Vamos a tener removal en la mano Si no tiene removal en la mano No puede matar Eso significa Que no tiene removal de costa 3 Porque si no lo hubiera utilizado Y la posibilidad de que tenga Ese mismo removal Es más difícil Lo cual me significa que Bueno, es que ahora Es que ahora Va a hacerlo de muchas formas Yo creo que se queda rápido Voy a evolucionar de todas formas Si ha robado el removal de costa 3 Tiene el removal de costa 5 También es verdad que pierde el turno entero Sin como nada Podemos empezar Podemos empezar Con una cosa ¿Cuánto sería? Esto si le atraes No me la consiguen matar ¿Vale? Robo Descansa y demana Podría Si se roba el hechizo Lo puede jugar Supongo que es lo que está buscando Que me limpia todo Jugamos Amazona Más Zaina Y se acabó La gran partida No, no es que se acabe Pero Tengo letal Tengo letal de un montón de formas ¿Vale? Vamos a hacerlo de la más simple 3 y 6 Vamos a ver Un vampírico Vale Pues nada A ver si podemos controlar la mesa Intentar sorprenderle No os quiere la más primaria En principio Nunca No os quiere nunca en turno 4 ¿Vale? Es un turno 4 Que nunca los quiere en turno 4 Eso Hay que tenerlo clarísimo Porque es un turno 4 Que no hace nada No hace nada Si no es turno 7 Esa carta es inútil Pero es inútil Es como si tuvieseis Algo inútil en la mano No voy a decir ¿Una piedra? ¿Una piedra? ¿Una piedra en vuestra mano? La misma utilidad Miradlo Vamos a ver Un torbellino Esta carta es increíblemente buena Esta carta es tan buena Porque son dos bichos Una otra Dos bichos Y ganas mesa Esta carta te permite ganar mesa Solo por eso ya es buenísimo Perdón Las mazones Nada Mesa 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 Presionamos Puede que sea venganza Este mazo Puede matar de un Golpetazo ¿No? Por llamarlo así A los mazos venganza Vamos a pegarle un golpe muy fuerte Mira esto es muy bueno Mira esto le puedo limpiar Gracias a la mazona Puede hacer más de 10 de daño De un solo tuve Este mazo si puede permitirse el lujo De no bajarle La vida Es de los pocos mazos agro que puedo hacer Si va por el 2 a 1 Era un crack Bueno No tengo tu turno 2 Puedo matar aquí Puedo matar aquí Puedo jugar esto y pegar A la cara Sin gastar la evolución O gastando la evolución Simplemente porque tenga 6 de vidas Es más difícil de eliminar O pegarle incluso a él Pero como está con mucha vida Me puedo permitir Ser un poco más codicioso Y pegarle a la cara ¿Eh? ¿Eh? ¡Qué mierda, tío! ¡Qué mierda, tío! Esto sí, quedaría dos Vamos a jugar este Es que tengo que limpiar El problema es ese Tengo que limpiar Es mi único corto atrás Estoy tan fastidiado que voy a limpiar Estoy tan fastidiado Mira la delantera que me ha cogido Este tío me lo ha robado Con eso solo ya me mata ¿Puedo matar eso de alguna forma? Son dos Sin quito a siete Realmente me mata, ¿no? Mata la siete Esperemos que no tenga daño para matarme Me mata, ¿vale? Lo he asumido ya Me mata de sobra? Este es un mazo agro Aunque este es un mazo agro Si hubiera sido venganzo hubiese tenido opciones Pero contra otros mazos más agro que él Nunca ha ido bien En cambio contra control Y mazo más controlero Suele ir mejor que el agro Suele ir mejor que el agro porque Tiene esa capacidad de burs ¿No? Con la amazon Pues nada Espero que os haya gustado el vídeo Si es así podéis darle a like Podéis seguirme en YouTube o en Twitter Para saber cuando suba nuevos vídeos Muchas gracias por haber visto el vídeo del mazo Y suerte en vuestro camino ¡Gracias!